Hey mi gente, bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos encontramos en Lakeland, Florida. Esta ciudad se encuentra entre Tampa y Orlando. Les vamos a estar mostrando un nuevo parque que abrió el pasado 22 de octubre. Es totalmente gratis y muy familiar. Vamos a enseñárselo. Vamos allá. Una de las cosas que deben de saber es que este parque es demasiado grande. Tiene más de 160 acres. Es demasiado grande. Aquí para caminar es muy ancho, así que puedes caminar, correr bicicleta. De verdad que está muy chévere. Se enfoca en combinar lo recreativo, lo urbano con la naturaleza. Estamos hablando de que estamos rodeados de muchos árboles. Y mira, por este lado tenemos como un gym. Super nice. Vamos para allá a ver qué tal. Aquí va a venir a hacer el cardio que no ha hecho durante meses. Esta es el Medionix. Tal vez para hacer un poquito de hombro. Sí, tienes que doblarte como sentadilla y subirla. Y así, está muy pesada esta. Esta nueva. Por aquí tenemos como si fueran unas bicicletas. Vamos a hacer spinning aquí. Super nice, mira. Me imagino que es para hacer este... Treparte, estirarte. Estirar abdominales. Lo bueno es que aquí te da las instrucciones. Las instrucciones. Y aquí... A ver si puedo. Hacer un poquito... Hazme dos, hazme dos. Yo no llego ni a engancharme ahí. Está nice. Está nice, muy bonito. También tiene esta área de descanso muy particular, muy bonito. Por si vienen con sus niños, están cansados, traen sus bultitos. Aquí vienen, se sientan, toman un descanso, se relajan. Y miren qué bonito. Aquí por lo menos hay un poquito de sombra. Porque las temperaturas acá en Florida son en ocasiones extremas. Así que me parece muy bonito, muy bonito. Ahora estamos cruzando un puente peatonal. Que no sé dónde nos lleva realmente. Está bastante largo. Definitivo. Como les comentamos al inicio, esto combina lo recreativo con la naturaleza. Y en efecto, miren esto. Estoy sorprendido con este parque, Shakira. Está muy, muy grande. Muy bonito. Muy limpio. De verdad que me ha encantado. Ahora mismo estamos pasando por un tablado que queda justo al frente de un lago. Que no sabemos si hay cocodrilo. No, no hemos visto ningún sign. No, no hay ningún sign. Pero bueno, ya en mi mente había pasado que sí hay. Nada. Yo veo aquí en Florida, tú ves un lago y ya rápido asimilas cocodrilo. Cocodrilo. Pero bueno, mi gente, estamos pasando por este tablado. Y nada, básicamente esto está a otro nivel, de verdad. Esto es inmenso. Es inmenso. Hemos visto muchísimas personas con sus perritos. Hemos visto muchísimos niños corriendo bicicleta. Adultos también. Scooter. De verdad que está súper nice. Me gustó eso mucho que es pet friendly. Hay muchos parques que no lo son. No, nada. Esto le da un punto a favor que si las personas tienen sus mascotas, vienen con él tranquilo a caminar. Tienen sus áreas para, por si el perro hace su necesidad, recogerla, obviamente. Y también vi áreas para tomar agua y todo eso. Está buenísimo, está buenísimo, de verdad. Desde otro punto de vista, mira cómo se ve el laguito este. Fíjate, no sé si es artificial o conecta con algún... Pensaría que es artificial, pero al ver para allá el lado de los árboles y las mata, parece natural. Debe conectar con algún río o algo. Probablemente, probablemente. Pero mira cómo se ve, mi gente. Parece esto como, no sé, de película. Y dentro del parque tiene este lugar, que es como un centro de información de animales, de lo que se puede encontrar a sus alrededores. Y esta área donde se encuentra el lago, donde estábamos ahorita, se espera que en un futuro hayan botecitos, el agua esté un poquito más limpia. Así que yo asumo que estos pescados se encuentran en esta área. De verdad que están muy bonitos. Miren esto acá arriba. Lo que hay debajo del lago, aquí tenemos cocodrilos. Tenemos diferentes pescados. Yo no sé cómo se llaman esos. Pero miren esto, qué bonito, mi gente. Todos los pájaros. Miren esto, qué bonito, qué bonito. Y lo bueno dentro de estos lugares de información es que, mi gente, siempre se aprende algo, Shakira. Definitivamente te llevas algo. Aquí en Estados Unidos existen 4.000 especies de abejas. Y solamente en Florida hay 315. Diría que es bastante. Pero mi gente, de verdad que el lugar está muy bueno y me sorprendo porque es gratis. Es gratis. Y me encantó esa parte de información porque es bien interactiva, bien colorida para los niños. Y hasta para uno mismo. Definitivo. Y hemos llegado a esta área que evidentemente es para niños. Aquí tenemos como unos toboganes. Me dan niños tirándose por ahí. ¡Ay, se están raspando! Me dolió, a mí se quemó. Como pueden notar, hay mucha gente pasando por ahí para refrescarse. Obviamente si vienen ahora en verano. Ahí tenemos esa área como de arena. Hay unas cositas ahí para interactuar. Ahí hay unas cosas como de agua, Shakira, no sé si lo viste. Es como si fuera un tipo de laberinto que tú abres la pluma, sale agua y va corriendo. Y está súper nice. Está súper nice. Tenemos esta área que es como una prueba de obstáculo. Una prueba de obstáculo, digamos de troncos. De troncos. Así que yo me atrevería, pero bueno, no estoy para eso ahora. En la parte de allá tenemos unos columpios también. Columpios, wow. Shakira, este lugar me ha sorprendido. Y como dijimos al inicio, el parque es totalmente gratis. También el estacionamiento es gratis. Eso es un punto a favor. Y hay que dejar saber que el horario es desde 6 de la mañana hasta el atardecer todos, pero todos los días. Así que anoten esos detalles. Yo estoy sudando. Traigan agua, por favor, porque hay que caminar bastante. Yo pensaba, yo pensaba que iba a estar un poquito fresco el día, pero no. Nosotros estamos en pantalones largos. Uy, error. O sea, lo recomendable es venir en sport, sus pantalones cortos. Obviamente en tiempos de calor, porque si estamos en invierno, pues hay que venir un poquito abrigados. Otra cosa es que yo pensaba que, yo dije, bueno pues, vamos a estar como una hora y media recorriendo. Creo que llevamos como dos horas y media y todavía no lo hemos recorrido completo. Miente, esto es inmenso. Y yo no sé si ya lo hemos conocido por completo, de verdad. No, yo creo que todavía faltan dos o tres partes por ahí. O sea, demasiado, demasiado, esto no se termina. Aquí tenemos un, mira, un jardín botánico. Oh, mira, yo creo que esto que está acá detrás de nosotros, creo, es el salón de actividades. Sí, creo que se puede rentar, no sé el precio, pero si ustedes entran a la página de ellos, Bonnet Spring Park, ustedes pueden verificar. Importante. El precio debe ser elevado, se ve fino. Está bien, bien chulo. Y definitivamente, lo seguimos diciendo, nos sigue sorprendiendo. O sea, estamos llegando a Butterfly House. Miren esto, mi gente, totalmente gratis. Esto es lo que me sorprende, Shakira. Sí, no. Mínimo en cualquier otro lugar, ya nos hubiesen cobrado 10 dólares. Mira esa mariposa. Ay, qué linda. Mira las cebras. Oh, sí. Miren esa, qué linda. Qué linda. Mi gente, no sé si se aprecia bien, pero mira qué bonita esa mariposa. Está aquí. Creo que esa se llama cebra, algo así. No, esa no es, esa no es. Mira qué linda. Mira esa, veis. Miren esa, mi gente, qué linda. No se aprecia bien, yo pienso, pero bueno. Qué lindo este lugar. Y Shakira, si te das cuenta, tienen estas rejitas aquí. Y es como si fuera una pared porque las mariposas no se pasan hacia acá. Se mantienen en esta área. Qué interesante, mira. Ay. Ok, retiro lo dicho. Bueno, Shakira, ¿cuándo podemos ir? Por allá, ¿no? Yo creo que. ¿Subimos? Por acá. Por acá y quedemos por acá. Yeah. Ok, te voy a hacer una pregunta rápida. Ajá. Estamos fatigados, lo sé. Yeah. ¿Qué te tomarías? ¿Un refresco o una cervecita? Primero me tomaría un refresco y después una cervecita. Porque algo que hay que mencionar. También hay cosas para grandes. Que ya mismo les vamos a mostrar. Ya mismo, cuando lleguemos en media hora. Que by the way, nosotros estamos viendo las mariposas. Y de las mariposas, al lugar que vamos a ir, decía 15 a 20 minutos. A 20 minutos, sí. Así que imagínese usted. Pero bueno, seguimos en la caminata. Y uno pensaría, bueno, ya, ya hemos hecho muchas cosas. No, mi gente, no. Eso que ustedes ven allá es el Museo del Niño. ¿Es gratis? No lo sabemos. Eso lo vamos a descubrirlo ahora. Entonces, al otro lado tenemos un rooftop. Que para allá es que vamos también. Creo que sí. Sí, obligado. Lo amerita. Esto parece un parque de pelotas. Soccer. No, de verdad que... Supongo yo que aquí hacen las actividades. Puede ser. Posiblemente puede ser que pongan una tarimita ahí. Estos son los carritos. Que te transportan de un punto A a un punto B. Vamos a ver el Museo del Niño. Aquí al lado esto es como un tipo de restaurante. Así que no sabemos si vamos a comer aquí porque lo estoy viendo muy lleno. Bastante. Pero si tienes niños para llegar a redundancia es de verdad que es la mejor opción. Que compres la taquilla y vaya porque lo vemos por fuera y es muy muy dinámico. Y la entrada creo que es 15 dólares. No lo encuentro muy mal. No, no. No está mal. Estamos caminando ahora para el rooftop. No sabemos si es con reservación también. Así que vamos a ver si corremos con suerte ahora. Vamos a ver porque ahí estoy a punto de desmayo. Y obviamente no quisimos entrar al Museo del Niño porque bueno. Creo que no es para nosotros. No, no lo es. Justo y necesario. Ya aquí en el rooftop no hay que hacer reserva. Tú llegas y ya. Llega y ya. Pide y ya. Sonada, yo me fui con una Bud Light. Y yo una Curse Light. Está razonable el precio. Por las dos cervecitas pagamos 13 dólares. Sí. Me parece bien, me parece bien. Sí, no está mal, no está mal. Salucita. Bueno, mi gente, ya en el carro. Y algo que se nos olvidó mencionarles es que también tiene un gift shop. Por si quieren comprarse algún souvenir, alguna camiseta de recuerdo, ya lo saben. Entonces, encima del gift shop, tienen como un museo de ferrocarriles. Sí, porque te explican que era antes estas 163 acres era para ferrocarriles. La isla estaba en el mapa, por así decirlo. Esos ferrocarriles traían cosas de agricultura, etc. Pero ya no existe y ahora es Bonet Spring Park. Bueno, mi gente, como siempre, vamos a dar nuestro review general. Yo, 10 de 10. A mí me encantó, me encantó, me encantó. Si tuviera un animalito o si tuviera hijos, créeme que de verdad lo traería para acá para que disfrute y pasar un día agradable. Definitivamente. Yo no tengo mucho que abundar. Yo le doy el 10 de 10. Altamente recomendado. Definitivamente. Si están súper cerca, la gente de Orlando, la gente de Tampa, vengan para acá a pasar un día de verdad que no se van a arrepentir. Si tienen alguna duda en especial, déjenos saber en los comentarios o síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Como Onisha, siempre estamos activos ahí. Siempre estamos activos. Y si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas. Le deja la campanita porque si no, nunca te va a avisar cuando subimos videos. Nos vemos en un próximo video. Bye.